Hola, soy Jacobo Lazare, responsable del proyecto de videovideo.com Jacobo, cuéntanos un poco cómo nació el proyecto de VidoVido. Bueno, hace un año y medio, más de un año y medio, analizamos los problemas que en ese momento existían en el comercio electrónico y aprovechando nuestra experiencia en el sector, intentamos desarrollar una plataforma que solventase parte de esos problemas que tenían los compradores y vendedores. Intentamos crear una plataforma de compra-venta totalmente gratuita que pudiese ser, por supuesto, segura, eliminando los problemas de fraude que existen todavía a día de hoy en el comercio electrónico en Internet. Entonces, pensando en ellos y en también la gente que todavía no se atreve a comprar, en la gente que todavía no se atreve a vender, que tiene barreras todavía de entrada tecnológicas, de costes importantes, para ellos también desarrollamos VidoVido. VidoVido, además de la compra-venta, puede entrar con un sistema logístico propio, un sistema totalmente virtual, donde tú puedes hacer uso, aunque no hagas compras y ventas, puedes hacer uso del sistema de envíos y usar nuestra plataforma como tu operador logístico. Es un proceso muy sencillo, indica simplemente la dirección de recogida, la dirección de entrega, el peso del paquete, y un repartidor se presenta en tu casa o en tu empresa para recoger el envío o lo que quieras enviar al destino. Es un proceso rápido y muy sencillo y totalmente virtual. Luego nos queda la parte que presentamos hoy, que es el sistema de pago, que es algo totalmente novedoso porque te va a permitir a la gente que todavía tiene miedo pagar en efectivo directamente en cualquier punto que esté cercano a su casa y que, si lo desean, va a permitirles eliminar el pago con tarjeta de crédito. También, por supuesto, aceptamos pagos con tarjeta de crédito, pero bueno, el sistema del monedero virtual y el sistema de pago en efectivo está bastante bien pensado y para ello vamos a colaborar con TISA Consulting, que es la empresa que tiene desarrollada toda la plataforma de transacciones para el proyecto. Y bueno, en eso se resume básicamente videovideo.com. Así de simple vista parece muy sencillo, pero la verdad que hay muchos procesos técnicos detrás de la plataforma que son muy complejos y que nos han costado mucho tiempo desarrollar. Pero bueno, pienso que ha merecido la pena y esperamos que a la gente le guste nuestro proyecto y que puedan usarlo. Muy bien, Jacob, una última pregunta. Me gustaría preguntarte por qué habéis elegido a Rudy Fernández como reclamo publicitario, como imagen para este lanzamiento. Nos identificamos totalmente con la imagen de Rudy. Es un jugador joven, con mucho futuro en la NBA y la verdad que tiene muchas posibilidades de triunfar. Y nos identificamos totalmente con esa idea que tiene el deporte y las ganas que tiene de poder triunfar en la mejor liga del mundo.